¿Viendo la competencia tanto de PIME y de Reserva, son torneos muy competitivos o cómo lo están tomando, cómo es la competitividad con las diferentes escuelas? No, son muy competitivos, a veces son partidos muy trabados que puede estar jugando bien todo el partido y un pelotazo, una contra... Cambia todo. Cambia todo lo que planeamos en la semana y por suerte se nos da a veces triunfo, a veces se nos cierra el arco, pero seguimos para adelante. ¿Y esta suspensión, como estábamos hablando antes, le dio más posibilidad de hacer más entrenamiento? No sé si para esa preparación para la final hicieron amistosos. Sí, antes de la final tuvimos dos amistosos. Nos costó un poco porque tuvimos un parate de cuando terminamos de jugar a cuando volvimos a entrenar. ¿Que fue la última vez que jugaron, que fue antes de la fiesta en diciembre? Sí, creo que fue la primera semana de diciembre y de ahí a que volvimos a entrenar tuvimos un parate. Y nos costó bastante, nos costó, pero bastante bien igual. ¿Y ahora antes del inicio del torneo se va a hacer más amistoso? ¿Se sigue entrenando? Sí, estamos entrenando, tratando, bueno, ahora vamos a ver si hacemos amistosos. También hubo una propuesta, pero no, por este momento, este año no quisimos, pero hay una propuesta grande para ellos, para todos ellos, para ellos jugar en la liga. Bueno, Lautaro acá está jugando en Alén, está practicando ya en Alén. ¿Lo que sería en la reserva de Alén? Sí. Hay muchos chicos que van probando en algunos lugares, bueno, había probado en Merlo, el año pasado tuvo en Merlo, ahora pasó para Alén. Hay muchos chicos que se están tirando, tenemos el caso de Casacú también, que ahora está en la primera de Luján. Está en la primera de Luján. ¿Cómo que también ustedes le dan esa posibilidad que puedan abrirse con las experiencias si quieren tener experiencia en AFA y si ellos consideran que no quieren seguir en AFA por tal motivo, también si tienen la puerta de San Pedro para volver otra vez y seguir compitiendo? Claro, esa es la idea, Pedro. A veces yo le digo a ellos vayan, prueben, tratamos de escucharlos igual a veces cuando ellos no están. Por si llegan a regresar, les va a ser un inconveniente llegan a regresar para que no se queden parados y para que vuelvan a tener la oportunidad. Yo siempre les digo que no se queden con nosotros, que traten de salir adelante, que le metan en el caso de él, en el caso de él un poco más grande, y a lo mejor tenemos la posibilidad de que él vaya, no sé si te ánimo el otro, vaya a jugar en la liga, que sea un poquito más competitivo. Para él también, por ahí, también tener la oportunidad de jugar en la parada. ¿Y esta propuesta de Ligas es para todo el equipo? ¿O esto que venís contando, para que los chicos tengan la posibilidad de irse a esos clubes? No, la propuesta fue para todo. Lo que pasa es que por ahí, con el tema del trabajo y todo, con el tema de la escuela, y a veces como que hay que estar tranquilo y pensar a veces. Claro, es pensar un poquito porque yo creo que, como yo le dije al muchacho cuando lo vino a buscar, le digo, esto es un poco más serio, pero eso de todo es más serio. Igual a veces cuando uno capaz que le da la palabra con algún equipo o con alguna liga y después si te surge el trabajo o algo y esto se puede complicar, ¿no? No tanto eso. A veces, más que nada, es por el tema de los resultados, que a lo mejor es otra preparación y no queremos llegar a chocar con un equipo más fuerte que nosotros. Entonces, prepararnos un año bien, porque si nos toca jugar a otra categoría o líder. Y porque cada liga tiene su competitividad. Hay ligas capaz que son más competitivas que otras, porque Asifo de Bloques Primero y Reserva no está hace mucho, no recuerdo si hay una gran cantidad de equipos, creo que como mucho hay entre 6 y 7 equipos de primera. No, a nivel primera, el año pasado éramos como 20, 20 equipos éramos. A medida de que iba pasando la fecha, hay equipos que se ponen por tema de trabajo y eso, se fueron bajando, pero dentro de todo éramos más de 15 seguros equipos. El tema de reserva era que no al menos. ¿Y cómo está enredando con estas altas temperaturas? ¿Está enredando más tranquilo? ¿Esta semana se lo tomaron más para descansar? ¿Cómo lo tomaron? Sí, esta semana, bueno, platicamos recién el martes y vamos a arrancar el lunes, pero el tema del calor y algunas cosas que teníamos que hacer, lo vamos llevando bastante tranquilo. pero, viste, como nosotros arrancamos antes, entonces lo vamos llevando y, pero, bueno, hay algunos chicos que dicen, bueno, tratar de decir que son un poquito más y todo eso, pero para los que vienen entrenando ya es otra cosa. ¿Y la copa se la van compartiendo un poco entre todos? ¿Va casa por casa? ¿Se van prestando un poco ese logro que hay de todos? Seguramente vamos a ver qué hacemos. Todos los chicos, las otras también quedaron ya, así que, bueno, vamos a ir viendo. Seguramente vamos, todavía nos quedó la fiesta para hacer, o sea, nos viene quedando ya del año pasado, así que, bueno, si lo podemos hacer. ¿Ah, sea como tipo una cena? Sí. Esa es la idea, o unos charipanes, algo cómodo, porque hubo... Algo va a salir, hay que festejarnos. Igual festejamos, luego festejaron todo. ¿Hicieron algún asadito? Sí. No, mejor dejamos ahí, o no. Sí, pero, no, hay otra cosa que yo te quiero resaltar de todo esto, es que lo de Primera Reserva festejaron todo junto, y que no sé si hay otro equipo que festejan todos juntos, pero nosotros acá, el que salía campeón, no importaba, salía campeón todo lo que era San Pedro. No importa si sea Primera o Reserva. Sí. No, no, a nadie le interesa, que sea Primera o Reserva, para mí se hay un presidente campeón todo, como yo le digo. Somos todos... O sea, aparte cuando jugó la Reserva, los de Primera nos quedamos todos a ver el partido, y después nos fuimos todos juntos. O sea, como que el apoyo es mutuo. Y fue un poco, al final, los partidos que se imaginaban, y el tema del resultado, ¿cómo se dio todo? Bueno, Primera, como te dije, se pierde 2 a 1, pero jugando el último minuto, jugando bien. Un 2 a 1 así, ajustado, como son las finales, que capaz que haces el gol y ya está. Sí, bastante ajustadito, porque, bueno, fue lo que pasa que, bueno, nos va a quedar con 2 menos nosotros, porque el tema de la lesión de un chico, y bueno, se fue ajustado, pero son cosas que pasan en el partido, o sea, tampoco fue que le pueda pegar sin querer, sino fue trabó y, bueno, se tuvo que ir, pero no, no, bien. Pero con 1 y medio menos. Fue bastante bien. Fue bastante bien, fue bastante bien. Y, bueno, y Reserva ganó 1 a 0, bien, jugando bien. Podríamos haber hecho un par de goles más, pero bueno. ¿Eso le ganaron a Defensor del Pueblo Nuevo? Eso le ganaron a Defensor del Pueblo Nuevo. Gracias. Buenísimo, les quiero agradecer el tiempo, felicitaciones por ganar el campeonato, y el subcampeonato, no sé si el subcampeonato ustedes lo toman como un loro, a veces hay segundos, capaz que no se reconoce tanto, pero es algo de tantos equipos que participan. Se salió y segundo creo que es un buen loro, así que para finalizar, si quieres mandar algún saludo, agregar algo más de mi parte, muchísimas gracias por venir y a disfrutar este logro y que sea un gran 2023. Nada, yo te quiero dar gracias a vos por darme un lugar a nosotros, y te quiero mandar saludos a mis viejos, a mis amigas, a todos, a mi novia, y decirte que nos vamos a ver a fin de año nuevamente, con las dos si queremos. Buenísimo. Yo también agradecerte a vos por el espacio, por el lugar, y un saludo a los chicos de San Pedro. Bueno, también mandar el saludo a todas las familias que están siempre con nosotros, siempre les mando. Bueno, ahora tengo uno más para mandar, o sea, a mi nieto. Se agrandó la familia. Se agrandó la familia y vino con el campeonato bajo el brazo, como me dicen. Dios suerte. Dios suerte. A Ezequiel, bueno, después a Estefanía, a Nora, a toda mi familia, a los chicos de San Pedro, a ellos, a todos, porque sin eso... Tanto Primera y Reserva, a todo el plantel que son parte... Sí, a todo el plantel, a Matías Pereira, que está conmigo, que somos toda una familia. Así que, bueno, muchas gracias por acordarte de nosotros, y bueno, en cualquier momento estamos todos a disposición. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, y que este año sigan de esta manera con muchos logros. Dale, dale. Y de esta manera cerramos el programa de día de hoy con los campeones. Terminamos con la Escuela de Fútbol San Pedro, lo que es más las juveniles. Nos reencontramos en la próxima.